Procuro esquecerte Seguiendo un payado que voy a verido Procuro afastarme De aquellos lugares donde os dos vivimos Enredo en amores Sin ganas ni en fuerza borrarte Persigo Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro esquecerte Fasendo del día mil cosas distintas Procuro esquecerte Pisando y contando las follas caídas Procuro cansarme Llegar cada noche apenas en vida Yo ver esta casa tan sola y calada No sé qué faría ¿Qué faría? Porque si beses ti Porque seguises ti Conmigo ¿Qué faría? Por no sentirme así Por no vivir Amor Perdido Procuro esquecerte Fasendo del día mil cosas distintas Procuro esquecerte Procuro esquecerte Pisando y contando las follas caídas Procuro cansarme Llegar cada noche apenas en vida Yo ver esta casa tan sola y calada No sé No sé qué faría No sé qué faría Qué faría Porque si beses ti Porque seguises ti Conmigo ¿Qué faría? Por no sentirme así Por no vivir Amor Perdido Altyazı M.K.